...y los puestadores me formó la banda musical Todas una fiesta de sonidos Solo hay que escuchar con atención La cuesta es el guán, la suave es el fin, el viento hace Y yo te hago la 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 El baile, la punta cuesta Este es el baile, el área es lupa Chupa, chupa, chupa con la mano, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies, chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien Chiquitita, chupa, chupa, chupa con la mano, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien Chupa No es que te lo vienes cuando bailas, ni te ven ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que te libres de verdad Solo es una fiesta de sonidos, solo disfrutando la canción La fuerza de mal, la lluvia de fin, el encuentro Y con el amor, la, 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 la Tengo que un bebé, de puta montar, el de baile me da la chupa Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila contigo, el chupate bien Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo, chupate bien Chupa, chupa, chupa con la mano, chiquita, chupa, chupa, chupa con los pies, chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo, chupate bien Chiquitita, chupa, chupa, chupa con la mano, chiquita, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo, chupate bien ¡Chupa, chupa, chupa la cabeza! ¡Vená conmigo! ¡En tu parte bien! ¡Chupa!